¿Dónde está la distancia? Me estoy atentando Soy una sombra y no te las cuento Hola, ¿qué tal? ¡Date la cuenta! Llego la hora de volar Acercas de a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morir? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas